¿Nombre, Ricardo? Dulce María Flores Flores, regidora por el Partido Acción Nacional en este municipio. ¿Su opinión sobre el proyecto Ameyalco donde piensan destruir una importante área verde? Sí, mira, mi opinión al respecto, como lo fue desde que conocí el proyecto, va en contra. Tenemos muchos años, no necesariamente tiene uno que ser regidor o tienes que ser experto en la materia para saber que en Puerto Vallarta lo que más nos ha preocupado toda la vida a nuestros padres y ahora en este caso tenemos que ser nosotros quienes debemos responder con valentía ante este tipo de proyectos y enfrentar a quien tenga que enfrentar para evitar que vayan a destruir nuestra montaña. Yo sé que para ellos es construir, para ellos es generar empleo. Yo no coincido, no coincido con este proyecto porque a final de cuentas esto abriría un camino para que más desarrolladores le echen el ojo a la montaña como lo tienen visto y al rato vamos a tener un problema, vamos a tener pues a devastar la montaña que nos queda a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un destino turístico con montaña, mar y el pueblo típico de Puerto Vallarta. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que quienes estemos ahorita con la responsabilidad de dar nuestro voto debemos reflexionarlo y darlo en contra. ¿La bancada panista está inconforme con esta situación? Mira, la verdad, siendo honestos, todavía no toman su decisión todos. Soy la única que se ha mantenido firme desde el principio en ir en contra. Por más que han cabildeado conmigo los regidores de la otra fracción, pues no me han convencido. Pero mis compañeros panistas todavía la semana pasada, algunos de ellos no tomaban la decisión, si iban a favor o en contra, hay quienes se manifestaban a favor. ¿Quiénes son los que están a favor de este proyecto? Mira, me queda claro que el regidor Julio, Miguel González Guerra y el regidor Doctor Uribe, pues dentro de las comisiones ya votaron a favor de que se vaya a la consulta. Ellos argumentan pues que a final de cuentas es solamente una consulta, pero eso es peligroso y eso es lo que le pedíamos, que no lo votaran a favor. ¿En la consulta puede darse a favor? Así es, en la consulta puede ser maniatada, manejada, manipulada, puede ir a favor y al rato tendremos entonces nosotros un problema mayúsculo. ¿Esto lo ve como ya al final de este trienio que quieran hacer eso para salir con algo? Claro, es un jugoso negocio y me queda claro que aquí no nada más es la administración de Salvador, también es la administración que vendrá encabezada por Ramón Guerrero, que también debe de tener intereses ahí porque no se han manifestado en contra. ¿El estafa no se muestra ni a favor ni en contra? No se muestra ni a favor ni en contra, pero tenemos regidores que comulgaron con su proyecto y que están queriendo votar a favor. Entonces, ¿de su opinión no está de acuerdo? En mi opinión no estoy de acuerdo, no va el voto a favor y estaré siempre pugnando para que esto no se haga. Gracias.